Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, güiro Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero, ya me Y tú fallaste, pero, ya me Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar, una abusadora Ella como sabe te deborís, si no tienes esperanza te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer si será una recurrita Que sea maliciosa, yo que la traté como una dosa me engañó Y ahora me llama como loca Frecea, dale, frecea Si ya no estamos con la mujer me engañó Frecea, dale, frecea Ahora estás feleta porque bailar me desea Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Ah, qué cosa Imanol Con solo un día para preparar la coreografía Llenos de elotismo Tania de Tijuana e Imanol